Es abuso de autoridad, es abuso de autoridad, es abuso, es abuso de autoridad, es abuso de autoridad. Bájate por favor, bájate por favor. Oye, oye, no traes carro, es de tránsito, no traes carro, porque no te tienes por qué meter con un ciudadano. Oye, oye, eres un ciudadano igual que nosotros, no eres, no me grites, no me grites, no me grites, eres autoridad, compórtate como eres lo que eres. Y luego, y luego, todos pagamos tus impuestos, papacito, ¿cómo ves? ¿Y eso qué? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Y eso voy a dejar que me vayas a respeto? Sí, eres policía, eres policía, eres policía. Déjame, déjame bajarlo, por favor. Por las buenas. Patricia Durán, mira tu desmadre que hiciste Patricia Durán. Aquí tienes a tus policías de Naucalpan. No voy a dejar que me falte el respeto, señora. ¿Por gente como usted? ¿Te estoy faltando el respeto yo? ¿Te estoy faltando el respeto? ¿En qué momento? Te la tengo que presentar por esa evidencia, ¿eh? Porque también corre peligro mi integridad. También tengo, también tengo mis derechos, sí, también tengo mis derechos. Yo también tengo mis derechos, no puedo traer un uniforme, no tengo derechos. ¿Le falté el respeto al señor? ¿Le falté el respeto al señor? No, jamás. Bájate, no me importa. Por menor de edad voy a dejar que me falte porque me meto la madre. Yo le dije, yo le dije, ayúdala a tu madre. Ayúdala a tu madre, ¿sí o no le dije? Yo no le dije, ayúdala a tu madre. No, no lo voy a dejar y lo voy a enseñar a que respeta a una autoridad. Porque yo le traigo un traje de charro. Yo no le falté el respeto, señora. Yo le dije, ayúdala a tu madre. Yo le dije, ayúdala a tu madre. ¿No le dije? No le dije, ayúdala a tu madre. Está chingichinga el cabrón, ¿sí o no le dijo así? ¿Sí o no le dijo así, señora? Hay que saber reconocer, ya es una señora grande y respetable. ¿Sí o no? No le estoy diciendo, vieja. Le estoy diciendo que es una señora grande. Bueno, oye. Nada más enséñalo o eduque a su hijo. ¿Qué es lo que quieres? Una disculpa. Discúlpate con el señor. No, 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 no. Discúlpate con el señor. Oye, entonces, ¿qué quieres? Una disculpa. Llevamos prisa. Venimos de trabajar. Vamos de trabajar. Oye, pero dile a tu compañero, oye, por favor, tú como autoridad, dile a tu compañero, llevamos prisa, llevamos prisa. Con todo respeto. ¿Escuchó lo que me dijo? Pero ahí... Oye, esto, a ver. Permítame hablar y lo escucho. A ver, desgraciadamente el chico no quiere bajarse, la señora no quiere bajarse. Está, vamos, horas... Con todo respeto, al pasaje. Escúchenme. Yo les entiendo. Escúchame, me faltó al respeto el caballero. Yo creo que alguno tiene algún conocido en tránsito, en seguridad pública. ¿Les gustaría que les falten al respeto? Fíjese, fíjese lo que sucedió. Permítame, jefe. A nadie. Te lo dije, ayúdale a tu madre, porque tu madre no podía subir. ¿Tienes los pantalones, hijo? Porque se baje de él. Mejor bájate, carnal, porque te voy a bajar, ¿no? No es a quien quieras. Bájate. Voy a precarles a tu mamá, porque también me la voy a llevar a tu mamá. Bájate, por favor.